Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos en Bolivia con silla de ruedas. Y hoy vamos a hacer Bosley. Bueno, pues ya estamos en la situación de salida del Bosley. Aquí Pablo nos ha dado que hay que ayudar un poquito. Vamos allá. Ya está. Por aquí muy bien ya. Muchas gracias Pablo. Bueno, pues aquí está el acceso. Nos están preparando los vehículos porque acaban de abrir y pues seguramente vamos a ser los primeros aquí. Los primeros, sí. Los tres. Los primeros en subir. Agárreme las piernas. Ok. De los tobillos. Sí. Yo la vengo aquí. Muy bien. Un momento. Perfecto. Creo que ya estoy. Sí. Ah, ok. Ok. ¡Qué miedo! No es broma. Es broma. Vamos a empezar la vuelta en Bosley. Es la primera vez que voy solo. Es la primera vez que voy solo. Es fantástica la experiencia. Vamos en plena naturaleza. Mientras subimos, os cuento que llevamos una palanca a cada lado para graduar la velocidad según la subamos o la bajemos. ¡Taca, taca, taca! ¡Madre mía! ¡Daba, daba, 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 no! ¡Ya está arriba! Sí, ya está arriba. Tenemos que ir para acá. ¡Guau! La meta. ¡Bien! Bueno, pues ya hemos llegado, pero casi les hemos alcanzado. Ha sido una experiencia fantástica. Cualquiera que viene en silla de ruedas se sube. Si tiene movilidad suficiente, puede disfrutar yendo solo en el Bosley. Y si hay algún problema de movilidad o miedo, entonces nos acompaña otra persona que pilotará. ¡Fantástico! La experiencia en Bosley ha sido brutal y espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos altesiendas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Cuidado con el frano! Pero amiga, cuidado con el frano.